Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que juzgar Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y burló de mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo que menudo verá todo mi querer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces una treinta para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me iré al pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar Hasta de carrera se acabó la timba un final reñido ya no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me vuelvo entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces una treinta para qué vivir?